En nombre de Adama Andina, sucursal Colombia, le damos la más cordial bienvenida a nuestra planta de producción en Barranquilla. Adama provee soluciones eficientes para los agricultores a nivel mundial en toda la cadena de valor, incluyendo protección de cultivos y novedosas tecnologías para múltiples sectores que satisfacen sus diferentes requerimientos. Adama es una empresa líder en la síntesis, formulación y comercialización de insumos para la protección de cultivos, que conduce sus operaciones dentro de un sistema integrado de gestión de seguridad, salud, calidad, medio ambiente y seguridad física, creando valor para nuestros accionistas, mejorando la calidad de vida de nuestro personal y brindando bienestar a la sociedad. Todas nuestras actividades, junto con un diálogo abierto con clientes, proveedores y colaboradores, permitirán un valioso soporte al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y éticos propios del negocio. En nuestra planta de producción, ubicada en la zona franca de Barranquilla, contamos con las más avanzadas tecnologías y personal altamente calificado. Nuestros procesos cumplen con normas internacionales de buenas prácticas de manufactura y los más estrictos estándares de calidad. Para Adama es de suma importancia que sus colaboradores, visitantes y contratistas regresen todos los días sanos y salvos a sus casas, cumpliendo con las políticas de seguridad, salud y medio ambiente. Queremos compartir en esta inducción los aspectos más relevantes que se deben conocer y cumplir al realizar cualquier labor dentro de nuestras instalaciones. En Adama, todos los colaboradores, contratistas y visitantes que ingresen a nuestras instalaciones deberán cumplir las siguientes normas generales. En Adama Andina, garantizamos un espacio libre de humo. Por tal razón, está prohibido fumar dentro de las instalaciones. Está restringido el ingreso o uso de fósforos, encendedores u otras fuentes de ignición, fuegos pirotécnicos, armas de fuego o municiones o armas cortopunzantes diferentes a las herramientas asignadas como herramientas de trabajo. Está restringido ingresar cámaras de video, tomar fotos o capturas de video con cualquier dispositivo, excepto si se cuenta con autorización. Para el ingreso a planta, debe guardar el celular en el locker asignado a embestier, carita o recepción. Para el uso de dispositivos electrónicos en áreas de procesos, se requiere autorización. Porte el carnet de entregado en un lugar visible durante su estadía en nuestras instalaciones. No corra dentro de las instalaciones. Está restringido el uso de reloj y joyas tales como aretes, gargantillas, piercings o pulseras dentro de las áreas de proceso. Está prohibido el consumo o ingreso de alimentos o bebidas a las áreas productivas. A continuación veremos los principales factores de riesgo que se pueden presentar en nuestros procesos. Intoxicaciones, derrame, incendio, explosión, fuertes lluvias y caídas. Para trabajar de una forma segura, es importante que tenga en cuenta estas medidas preventivas, casco y gafas de seguridad, camisa manga larga, jean o pantalón largo y botas de seguridad. Los elementos adicionales de seguridad que deban ser usados bajo circunstancias específicas serán determinados por el contratista en compañía del área de seguridad de Adama. Recuerde que debe cuidar y mantener los elementos de protección personal en buen estado y buenas condiciones de limpieza, para que estos cumplan adecuadamente con su función de protegerlo de posibles lesiones y peligros para su salud. Reglas que salvan vidas. Tenga en cuenta las normas básicas de seguridad. Obtenga permisos necesarios para la actividad a realizar. Obtenga autorización antes de ignorar o desactivar los controles de seguridad. Verifique la desenergización de los equipos antes de iniciar el trabajo. Obtenga los permisos necesarios antes de ingresar a espacios confinados. Mantenga presente en todo momento todas las fuentes que producen llamas abiertas, calor o chispas capaces de causar incendios o explosiones. Planee con anticipación e implemente las medidas necesarias de control de acceso y circulación dentro del área de izaje. Proteja su seguridad utilizando los equipos de prevención de caídas. Evite la exposición directa a materiales peligrosos. Las actividades específicas de mayor riesgo siempre deben contar con un permiso previo para su realización. Estas actividades son trabajo en alturas, trabajo en caliente, espacios confinados, trabajo eléctrico, bloqueo y etiquetado de válvulas y equipos. El permiso de trabajo seguro y el análisis preliminar del riesgo son el primer paso para garantizar su seguridad y la de las personas que lo rodean. PTS, permisos de trabajo seguro. Es una lista de chequeo que permite asegurarnos que use las herramientas adecuadas, los elementos de protección personal, EPP necesarios, maquinaria y equipos y que tenga las habilidades y certificaciones necesarias para realizar la labor que se le encomiende. Adicionalmente, le indicará cuándo realizará el trabajo, dónde lo realizará y el tiempo estipulado para realizar la labor. El permiso de trabajo y el análisis preliminar del riesgo permiten asegurarse de que cada trabajador tome el lugar que le corresponde dentro de la actividad a realizar y que los supervisores, operadores y personal HSE puedan establecer condiciones de trabajo mucho más seguras, estableciendo las medidas preventivas del caso. APR, análisis preliminar del riesgo, es un documento que busca identificar los peligros y riesgos asociados a las labores a realizar en la planta. Asimismo, identifica los elementos de protección personal, EPP y medidas o controles requeridos para que las tareas sean seguras. El permiso de trabajo y el análisis preliminar del riesgo nos ayudan a ser una empresa más organizada y una empresa organizada es un lugar de trabajo más seguro. Recuerde que la labor no deberá iniciar hasta que se hayan contemplado todos los riesgos, establecido las medidas preventivas, procedimientos seguros y aprobaciones requeridas para su ejecución. Antes de iniciar su labor, debe verificar el estado de los elementos de protección personal que va a utilizar, buscando daños, averías o abolladuras que puedan poner en riesgo su seguridad. Igualmente, debe hacer esto con cualquier tipo de herramienta, equipo electrónico o maquinaria que vaya a utilizar. En el desarrollo de algunas actividades en Adama, se requiere la utilización y almacenamiento de sustancias peligrosas, tales como sustancias químicas sólidas, líquidas, además de combustibles. Cada sustancia tiene diferentes peligros, que es indispensable conocer antes de manipularlas. Una forma fácil y rápida de saber qué tan peligrosa es una sustancia química es a través de su pictograma del sistema globalmente armonizado. Este pictograma siempre lo encontrará en la etiqueta del producto. A continuación le mostraremos los pictogramas y a qué peligro hacen referencia. Peligros para la salud. Corrosivo, tóxico, nocivo, irritante. Peligros físicos y químicos. Explosivo, inflamable, comburente, corrosivo. Peligro para el medio ambiente. Para obtener mayor información de una sustancia química a utilizar debe solicitar la ficha de datos de seguridad FDS correspondiente a la sustancia. Esta ficha está compuesta por 16 secciones que nos muestran en forma detallada todo lo que debe saber para trabajar de forma segura con una sustancia y las medidas que deben tomarse en caso de emergencia. Recuerde que antes de manipular cualquier sustancia química consulte la ficha de datos de seguridad del producto verificando indicaciones y elementos de protección personal adecuados. Las fichas de datos de seguridad se encuentran en los centros de información de cada área. Todas las personas que requieran utilizar protección respiratoria por la naturaleza de la actividad a realizar deben cumplir con nuestra política de vello facial porque el vello facial interfiere con el sellado adecuado de la misma. Por lo tanto, es necesario mantener el área facial donde se produce el sellado del respirador libre de este. En caso de contacto eventual de un material tóxico con los ojos o la piel, lave inmediatamente con abundante agua usando las duchas de emergencia y lava ojos. Reporte inmediatamente a su supervisor después de lavar el área afectada. Antes de cruzar las vías, mire hacia ambos lados. Esté atento al movimiento de vehículos y montacargas. Utilice en todo momento los andenes y caminos peatonales. Jamás se ubique ni transite por debajo de cargas izadas. Límítese a estar en el área donde se autorizó su trabajo y nunca ingrese a lugares de acceso restringido. Tenga en cuenta que las guardas de los equipos deben estar en su lugar siempre que éstos estén en operación. Los montacargas no deben exceder una velocidad de 15 kilómetros por hora. Cada montacarga es conducido por un operador que es responsable de seguir las normas de seguridad. No están permitidos los juegos pesados, agresiones físicas o bromas que indiquen contacto físico o agresión verbal. Recuerde que nuestra cultura adama es basada en el respeto y colaboración. En nuestras instalaciones, el comportamiento del personal debe ser prudente en el lenguaje y en la manera de actuar durante la realización de su labor. No se debe sustraer materiales, equipos ni ningún otro elemento sin la debida autorización. En Adama Andina contamos con una estricta política de seguridad física que nos permite controlar el material que se ingresa a los contenedores, evitando contaminación con cualquier sustancia ilícita. Evite ser penalizado por las autoridades. Si encuentra una situación peligrosa como derrames, arco eléctrico o similares, puede poner en peligro su integridad. No intente corregirlo usted mismo, notifique a su supervisor y busque consejo y asistencia. Reporte a su jefe de inmediato cualquier incidente, accidente, condición insegura o acto inseguro que observe. Recuerde que los incidentes son una clara advertencia de que algo grave puede ocurrir. Por tal motivo, el reporte oportuno es la clave para evitar que ocurran hechos que podamos lamentar, pero no revertir. Antes, durante y después de la ejecución de cualquier actividad que desarrolle nuestra empresa, debe mantener en orden y aseado su sitio de trabajo. Recuerde que para la disposición de residuos, debe consultar al área ambiental para su adecuada gestión. Cualquier incumplimiento u omisión de las normas, políticas y procedimientos, se considerará una falta grave a los estándares de seguridad, salud y medio ambiente. Recuerde que el cumplimiento de las normas y políticas establecidas por ADAMA van en directo beneficio a la salud e integridad física de todos nosotros. ADAMA está comprometida con un enfoque sostenible para proteger y cuidar el medio ambiente, direccionada en el uso eficiente de los recursos. Es por esto que queremos compartirles nuestro sistema de gestión ambiental, sus políticas y programas. El sistema de gestión ambiental de ADAMA está basado en la norma internacional ISO 14001 como parte de su sistema integrado de gestión. En la planificación del sistema de gestión ambiental, se identificaron los aspectos ambientales más importantes en nuestros procesos. Consumo de agua, energía, sustancias químicas, plástico, cartón, generación de residuos peligrosos y no peligrosos, emisiones, vertimientos domésticos y emergencias. Teniendo en cuenta los aspectos ambientales identificados, ADAMA se propone unos compromisos por medio de los cuales busca minimizar el impacto ambiental de todos nuestros procesos y productos mientras optimizamos el uso de los recursos naturales. El propósito de nuestro sistema de gestión ambiental está enfocado en usar eficientemente los recursos naturales, reducir la generación de residuos peligrosos e implementar tecnologías limpias en los procesos. La política ambiental de ADAMA se encuentra dentro de la política de nuestro sistema integrado de gestión. En esta política, la organización establece su compromiso de mantener, mejorar y hacer seguimiento de su sistema. A continuación se describen nuestros compromisos ambientales. Cumplir con los requisitos legales, éticos, sociales y otros aplicables al sistema integrado de gestión. Gestionar el impacto potencial de las actividades, productos y procesos en el medio ambiente y tomar medidas para mitigar los riesgos. Mejorar continuamente el sistema integrado de gestión. Y utilizar los recursos naturales eficientemente. Para lograr los compromisos trazados, se establecieron nueve programas que hacen parte de nuestro plan de manejo ambiental, en los cuales se adoptan medidas preventivas para mitigar, minimizar y o controlar los impactos potenciales que se generen en los procesos. A continuación mencionamos los compromisos de cada uno de nuestros programas. Monitoreo de aguas residuales domésticas. Compromisos. Minimizar el potencial contaminante. Realizar el tratamiento a las aguas residuales domésticas. Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. Reducir el consumo de agua en la planta. Mantener la eficiencia del sistema de tratamiento. Realizar caracterizaciones al vertimiento. Monitoreo de aguas subterráneas. Compromisos. Minimizar el potencial de contaminación. Implementar las medidas de manejo ambiental aplicables. Realizar monitoreo anual. Mantener los parámetros medidos por debajo del valor mínimo permisible, para asegurar la calidad de las aguas subterráneas. Control de emisiones atmosféricas. Compromisos. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire proveniente de fuentes fijas y móviles. Cumplir con los estándares permisibles. Reducción en la emisión de contaminantes atmosféricos. Realizar los monitoreos respectivos. Control de emisiones atmosféricos. Compromisos. Implementar un manejo adecuado de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos PGR. Disponer con una entidad regulada la cantidad total de residuos generados en la planta. Reducir la generación de residuos peligrosos sólidos. Manejo de residuos sólidos o ordinarios reciclables. Compromisos. Implementar un manejo adecuado de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos PGR. Disponer con una entidad regulada la cantidad total de residuos generados en la planta. Manejo de residuos líquidos peligrosos. Compromisos. Implementar un manejo adecuado de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos PGR. Disponer con una entidad regulada la cantidad total de residuos generados en la planta. Reducir la generación de residuos peligrosos líquidos. Mantenimiento de suelos. Compromisos. Cero eventos de contaminación en cumplimiento con los protocolos de manejo establecidos. Implementar las medidas de prevención establecidas. Paisajístico. Compromisos. Mantener, conservar y embellecer el diseño paisajístico de la planta. Realizar los mantenimientos programados para conservar la calidad estética del paisaje. Entrenamiento y capacitación al personal en planes de contingencia e información de riesgos. Compromisos. Capacitar al personal que labora en la planta en temas relacionados con la seguridad en el trabajo. Salud ocupacional. Protección del medio ambiente. Fauna y flora. Prevención de pérdidas y procesos. Dentro de los programas de manejo de residuos encontramos el plan de gestión integral de residuos. También conocido como PGIR. Tiene como objetivo adoptar todas las medidas para un manejo ambientalmente seguro. Que incluye separación y embalaje adecuados en la fuente, cuantificación y disposición correcta. En la planta de adamá se generan residuos peligrosos y no peligrosos. Los residuos no peligrosos se clasifican de acuerdo con el siguiente código de colores. Residuos aprovechables. En los cuales puedes depositar residuos tales como plástico, cartón, vidrio, papel o metales. Residuos orgánicos aprovechables. En los cuales puedes depositar residuos tales como restos de comida o desechos agrícolas. Residuos no aprovechables. Residuos no aprovechables. En los cuales puedes depositar residuos tales como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida o papeles metalizados. En la planta se encuentran distribuidos puntos ecológicos y canecas con los diferentes colores de acuerdo con los residuos generados en el área. Los residuos peligrosos se clasifican de acuerdo con la peligrosidad de la sustancia química que lo genera. Dentro de los cuales podemos encontrar Tóxico Inflamable Peligroso para el medio acuático Y Biosanitario El plan de gestión de riesgo de emergencias y desastres está enfocado en cuatro pilares principales. Conocimiento del riesgo Evaluación del riesgo Reducción del riesgo Y manejo del riesgo En el proceso de conocimiento y evaluación del riesgo se tienen en cuenta la ubicación, zonas aledañas y listado de sustancias químicas almacenadas en la planta. Los escenarios de riesgo que pueden ocasionar emergencias y o desastres en las instalaciones de Adama y sus alrededores son Derrame Incendio Primeros auxilios Origen natural como fuertes lluvias, inundaciones o vendavales En Adama se han implementado medidas para la mitigación y manejo del riesgo en la planta, por ejemplo Equipos para combatir incendios Sistema de detección Kits para atención de derrames Equipos para primeros auxilios Como parte de la ayuda mutua en la atención de emergencias, Adama hace parte de Responsabilidad Integral Zona Franca IAPEL Plan para atención de emergencias y contingencias En Adama Andina, contamos con un sistema de alarmas de emergencia que consta de una central de alarmas con dos tonos diferentes que corresponden a alerta y evacuación Adicionalmente, contamos con un centro de señalización de alarmas A continuación, escucharemos cada uno de los sonidos de las alarmas para que se familiarice con ellos Alarma de alerta Alarma de evacuación En el caso de la alarma de alerta, puede ser activada por cualquier persona mediante accionadores manuales ubicados en las diferentes áreas de la planta o, de ser posible, comunicándolos con la garita En caso de una emergencia que amerite evacuar la planta, tenga en cuenta las siguientes instrucciones Evite el pánico y conserve la calma No grite, no cause confusión Suspenda de una forma segura la actividad que esté desarrollando Evacúe en orden, rápido pero sin correr, siguiendo la señalización hacia el punto de encuentro Evite llevar objetos que le impidan caminar libremente No pierda tiempo buscando cosas Y nunca vuelva hacia atrás en su recorrido por ningún motivo Una vez reunidos en el punto de encuentro Se procederá a hacer un censo de las personas por parte de los líderes de evacuación De esta manera, sabremos si aún quedan personas en la planta Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le informe A continuación veremos los puntos de encuentro que hemos designado ante cualquier emergencia Punto de encuentro número 1 En el lado norte de la planta, frente a la empresa Petromag Punto de encuentro número 2 Frente a la empresa Terquim Muchas gracias por su atención Tenga en cuenta que para Adama Andina es muy importante su seguridad Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta al respecto Y recuerde que sus familias los esperan sanos y salvos en casa ¡Gracias!